Amigos que ven Pepe's Office y que ven Pepe's Home Office, pues aquí andamos reportándonos todavía, pues con esta cuarentena, este distanciamiento social que le han llamado y pues no desaprovechamos la oportunidad para seguir en contacto con los artistas, con los creadores dentro del mundo regional mexicano, saber qué andan haciendo, para qué les han servido todos estos días. Libres, ¿verdad? Bueno, pues le damos la bienvenida a un chavalón, gran guitarrista, una voz muy llegadora, lo llegaron a comparar bastante con Ariel Camacho, pero él trae su propia onda, trae su propio estilo, aquí está conmigo Giovanni Cadena. Mi querido Giovanni, ¿cómo estás, viejón? ¿Qué tal? Mi compa Pepe Garza, pues aquí al fregazo, aquí miren, pasándolo a gusto. Qué bueno, qué buena onda. Pues platiqué contigo hace ya un buen rato, te encontrabas en el hospital aún después de un terrible accidente automovilístico. ¿Cómo va esa rehabilitación? ¿Hace cuánto fue y cómo va la rehabilitación, mi querido Giovanni? Sí, así es, pues ya tiene, este, fue el 28 de abril del año, del año pasado, el 2019. ¡Wow! Más de un año, men. Ya, acabo de cumplir el añito, este, pues, realmente estuvo, fue algo fuerte, la verdad, algo que no nos, que no me esperaba yo, yo creo que nadie, ¿no? Este, este, y sí fue algo, algo muy, muy fuerte, como te comentaba, este, estuvimos, estuve, estuve parado todo el año pasado y, pues, el, el diagnóstico que me dieron el año pasado, pues, estaba mitad y mitad, no, como podía caminar, como podía que no, pues, que, que, que no sirviera la operación que me hicieron, este, y, pues, desgraciadamente, el año pasado no sirvió la primera, la primera operación, pero ya en este, en este año me, me intervinieron en, en febrero de este año y me pusieron una, una prótesis y ya, gracias a Dios, ahorita ando mucho mejor, totalmente cambió el panorama. ¡Qué buena onda! Me, me alegra mucho porque estás muy morro, tienes mucho futuro, tienes mucho talento y, y más allá de la carrera musical, pues, tu vida, tu, 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 tu vida a plenitud. Eh, fue, eh, a bordo de un Uber, nada más como una curiosidad, ¿verdad? Porque nadie estamos exentos de, 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 de tener un accidente en cualquier momento. ¿Hubo una aseguradora que te pagó, te ha pagado los gastos de tu recuperación o cómo fue todo ese asunto? Este, pues, en un principio, en un principio, sí, iba como iba en un Uber, este, Uber, este, cubre un porcentaje del, de los gastos, este, que se generen, este, en un principio, sí, sí, se puso un poco difícil ahí para, para que respondieran, pero, pues, ya al último, no sé qué pasó, que hicieron mucho alboroto, no sé, pero, ya al último, sí, me respondieron con el cincuenta por ciento, más que nada, fue lo que respondió Uber. La verdad, sí se hizo grande la cuenta, porque fue en un hospital particular, pero, sí respondió, pues, como quien dice, nada más con la, con el cincuenta por ciento, respondió el, la aseguradora. Pues, debería ser con todo, pero bueno, bueno, vamos a platicar de, 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 de otras cosas. Quiero saber, eh, de tu música, ¿qué has estado lanzando? ¿O tienes preparado algo? ¿Qué es lo que, nos puedes presumir y cantar, eh, un poquito en esta entrevista? Ok, mira, pues, el año pasado estuvimos soltando algunos videos, a pesar de que estuve, este, parado, pues, no quisimos desaprovechar, hicimos algunos videos ahí sentados, unos videos en vivo, este, de cuáles se desprenden algunos temas, covercitos, por ejemplo, este tema que, siento yo que funcionó mucho en ese, en ese disco, fue el, el, un tema del maestro John Sebastián, Te irá mejor sin mí, es una canción que grabamos, y. Y agarró buenas news, agarró buenas reproducciones, este, y este año, pues, empezamos, eh, soltando un, un tema que es de mi autoría, se llama enamorado, fue con banda, este, pues, para darle un poquito más de, cambiar un poquito ahí. Sonido, sonido diferente, para darle una variedad. Así, un poquito más de variedad, para que, y, y, ya, lo último que soltamos, este, en el mes de febrero, fue un tema, lo más reciente, que se llama, no sé si sea amor, es un tema covercito viejo también. Oye, pues, este, pues, cántanos algo, ¿qué nos vas a cantar primero, la de no sé si sea amor? Si, sabes, de los, de los más nobecitos, los últimos que soltamos. Écheles. Ahí lo haremos, pues. Un, dos, tres. Extrañas son las cosas que me pasan, desde ese hermoso día. Que me diste tu querer, que me diste tu querer, que me vuelve ya más fuerte, hoy que nunca, siendo invierno, canto, veo florecer. Quizás, era el aroma de tu pelo, el que me tiene el calor, cual creta, loca, flor, tal vez me acostumbraste a tus caricias. Me pregunto si acaso ser amor, no sé si sea amor, pero hoy me he acostumbrado solo a ti. Me siento derrotado si no estás a mi lado y ya no quiero sofrir, no sé si sea amor. Yo solo sé que en tu vida quiero ser, y en goce tu presencia, tu risa, tu inocencia, y nada más te quiero perder. No sé si sea amor, pero hoy me he acostumbrado solo a ti. Me siento derrotado si no estás a mi lado y ya no quiero sofrir, no sé si sea amor. Solo sé que en tu vida quiero ser, y en goce tu presencia, tu risa, tu inocencia, y nada más te quiero perder. No sé si no estás a mi lado y ya no quiero sofrir, no sé si no estás a mi lado y ya no quiero sofrir. Pues ahora se prestó la oportunidad y la echamos. Pues se oyó perrón con esta versión así de estos... ¿Y esta canción la grabaste así con guitarras o esta es a la que le metiste banda? No, esta canción sí la grabamos así con guitarras, con el estilo campirano que tenemos, y la otra fue la de Enamorado, fue una canción que grabamos con banda. Muy bien. Oye, cántanos la de Joan Sebastián que grabaste. ¿Se puede? ¿La traes ahí? Claro. Bueno. Cortá. 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 La clora es dura, y la pago con crecer, te irá mejor sin mí, hazte un favor, no vuelvas, me encanta tu mirar, pero es mejor si inventas, yo no soy el hombre que tú quieres, mi problema, eres bello y son mujeres, ella mejor sin mí. Te irá mejor sin mí, encuentro a un hombre bueno, no es por exagerar, yo siempre he sido ajeno, yo no soy el hombre que tú quieres, mi problema, eres bello y son mujeres, te irá mejor sin mí. Te irá mejor sin mí. Y ahí queremos hacerle, siempre tomaron un granito de él ahí. Qué buena onda. Pues Giovanni, muy agradecido de que hay oportunidad de platicar, no sabemos ni cuándo te vamos a poder ver en alguna actuación, porque esto va para largo, pero ojalá que no, para no tan largo, ¿no? Así es. No, pues mientras son peras o son manzanas, como dicen, pues vamos a estar aquí poniéndonos, echando a andar, todo preparando para cuando se preste la oportunidad, pues volver con todas las ganas, todas las energías y bien preparado sobre todo. Buenísimo, pues te mando un abrazo muy fuerte, hermano, que siga esa rehabilitación y pues que siga esa forma de cantar y de tocar. Saludos para tu primo que está ahí contigo. ¿Cómo se llama el camarada? Mi primo Fer, Fernando Ibarra, aquí ya viene un pedacito. Fernando Ibarra, le mandamos un saludo también desde acá. Y pues, Giovanni, que te siga sonriendo el talento y pues que después de este, digamos, este momento doloroso que te ha dado la vida, se ve que te has sentado para valorar más todas las cosas y te felicito. Así es, muchísimas gracias también, mi compa Pepe Arza, por el espacio, por la oportunidad, por el tiempo. Y pues aquí vamos a estar con muchas ganas de darle para adelante la vida y sobre todo a toda la gente también que se merece darle música. Mientras haya música en el corazón, le vamos a seguir dando a toda la gente. Muchísimas gracias también a toda la gente que apoya mi música. Gracias. Bueno, pues, Giovanni Cadena, artistazo joven, que pues ya aparece ya por tercera vez, yo creo, aquí en Pepe's Office. Gente que está viendo Pepe's Home Office, muchas gracias. Nos reportamos muy pronto con otro de los grandes talentos del región mexicano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!